hola miren miren lo que tengo aquí tengo una muchacha preciosa Aminata what happened with her? for the culture for the culture what happened with her? all these dresses all the... they are for my mother dice Aminata que ellas utilizan este... a esto que te llamara? no, I am making one video el video, ah! ok 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 ella tiene todos estos collares debido a su cultura, su religión y que es recién casada me gustó esta calabaza can you tell please? calabaza, yes calabaza, no? calabaza, yes esa calabaza que está como que preparada con unos puntitos let me see miren que chula señores como la cargan de perlitas y la trabajan, es una calabaza seca que la hiena es bastante curioso take it thank you miren a ella que linda Aminata tell her toh please come toh toh forget this bueno déjenme venir por aquí ellas utilizan esta parte de aquí como si fueran unas trenzas ay I don't get ahora si como unas trenzas como unos caracoles muy típicos africanos ay que linda it's very nice Aminata es muy nice vino a atenderse conmigo y tuve que aprovechar y ella es otra muchacha eh Aminata she is mandinga no? yes anchi 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 fula o mandinga? fula o mandinga? fula she is fula she is fula mandinga aminata y fula son diferentes etnias la que tenemos bueno aquí Aminata y la muchacha son de la misma etnia pero ella es mandinga it's a pleasure thank you estoy trabajando señores y como ustedes siempre saben entonces hay que aprovechar ah no 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 hoy voy a usarlo en youtube ah youtube voy a usarlo en youtube para que mi amigo pueda verlo ah ok 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 ella me está preguntando que yo voy a hacer con el video que más tarde lo voy a ubicar en mi youtube para que ustedes puedan verlo ok 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 thank you thank you thank you so you can call me and close to me estoy en el departamento ok ok hoy he tenido unos cuantos pacientes y ustedes saben aprovechando mi nata que puede traducir todas sus lenguas locales face mask up face mask up light down please bueno señores un besito que ya tengo otro paciente alfonso beso bien grande para ti cariño los dejo los dejo